¡Fundamente feliz, Toti! Paolita, hola y a todos los televidentes, un fuerte abrazo aquí en compañía de mi hijo. Les mando una felicitación extraordinaria al canal, a toda la gente que hace posible que este canal llegue día a día a todos los santanerianos y al mundo entero. Gracias, Giovannotti, gracias, Paola. Bueno, Paola, que somos entonces de verdad, hablando precisamente de estos 25 años. El café de la mañana, sin duda alguna, es un referente para todas las personas que en esa generación, pues, estamos siempre pendientes de lo que pasa en Norte de Santander y Santander. ¿Cómo fue esas anécdotas de esos años tan importantes para ustedes? Bueno, ¿empiezo yo o empieza Giovannotti? No, ¿empiezas tú? Tú siempre empezabas. Por eso leí paso, para que, bueno, ya era que no lo dejaba hablar. Cuando me dejaba un capito, yo mandaba comerciales y ya. Ronald, amigos de Oriente Noticias, amigos del Gran Santander, mis queridos, fieles seguidores, que los amo con todo mi corazón y siempre los voy a llevar en mi alma. A todos aquellos que desde el café de la mañana siempre en redes sociales han estado acompañándome. Aprovecho para saludarlos hoy. Qué rico otra vez hacerlo desde este medio, desde mi casa, el Canal Tro. Ronald, para mí el Canal Tro es parte esencial en lo que yo soy en día. Hoy en día mi futuro se labró gracias a lo que yo construí allí. Yo nunca me imaginé que iba a ser presentadora de televisión. Yo estudié comunicación social y periodismo porque anhelaba ser columnista de un periódico de una revista. Pero en este camino, Jairo Ortiz me dijo un día, no, Paola, no, 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 necesito una presentadora para el noticiero los fines de semana. Me embarcó en esa película de terror. Luego me pasó a la semana y un día me dijo, nos toca que te quedes haciendo el café de la mañana. Se nos va Laura Cuña, se nos va Sandra Ruiz y tú tienes que estar ahí. Yo no dimensionaba cómo era reemplazar a una mujer por dos metros, que es Laura Cuña, a mi corta estatura, pero ha sido realmente mi casa, mi pasión. Gente como Giovannotti, como Fernando Cotes, como toda la gente que pasó por ahí, siempre harán parte de esas grandes amistades, de esos grandes hermanos que llevo en la vida. Bueno, Giovannotti, su merced. ¿Cómo ha sido también ese gran recuerdo de nuestro Canal Tro en su participación en el café de la mañana? Pues, Rona y a los televidentes, muchísimas gracias. De verdad que esta ha sido mi casa periodística. Fue el canal que me dio la oportunidad de mostrar mi talento. Afortunadamente conté con la gran ventaja de compartir set con Paolita, que hicimos un equipo y una conexión extraordinaria. Y era maravilloso llegar todas las mañanas a escuchar las miles de ocurrencias con la especialidad Paola Acevedo. Yo me reía mentalmente, yo decía, no puedo soltar la carcajada en este momento, Dios, que soy nuevecito. Pero fue extraordinario. Hacíamos con los televidentes, disfrutábamos mucho. Y le agradezco infinitamente a todas las directivas del canal que nos dieron la oportunidad de hacer nuestras locuras, porque hacíamos locuras con Paolita y nos acolitaban siempre todo. Bueno, Giovannotti, Paola, gracias de verdad por habernos acompañado. Y ese mensaje especial a todas las personas que están ahí conectadas y se están bien celebrando, uniéndose a estos 25 años. Así que, bueno, gracias Paola, gracias Giovannotti por habernos acompañado en esta oportunidad, en esta gran celebración. Hasta aquí, Arte, Cultura y Entendimiento y la emisión central de Oriente Noticias. El anterior programa fue financiado por el Fondo Único de TIC. ¡Suscríbete al canal!